¿Por qué se ha lesionado? Porque se ha lesionado y ha quedado dentro y lesionado ha hecho más que algunos que no estaban lesionados. El chico tiene una mentalidad fantástica y mismo lesionado ha hecho su trabajo. Yo estaba en el centro porque no podía esprintar porque no estaba en condiciones de jugar como defensor y en vez de nos quedarnos con Díaz nos quedamos con él dentro y bien. Monata se ha quedado fuera por opción mía. Para eso estoy, para decidir, para optar. Unas veces bien, otras veces mal. Y estoy de acuerdo contigo. Voy mal porque a lo mejor tienes razón. Monata debería estar en banquillo. El chico, sí. El chico, sí. Estaba. Jugó 60 minutos y lo he cambiado porque estábamos perdiendo. Y he querido dar características diferentes al equipo con la entrada de un jugador más ofensivo. No, no sé, algo en tobillo pero no me he enterado del problema. Hola. Mira, es lo que tú quieras. Tú haces siempre valoraciones. Tienes siempre tus preguntas en la misma, con el mismo tono. Haces la valoración que tú quieras. Mira, me ha gustado. Me ha gustado. Yo pienso que he merecido ganar el partido. Me parece que el resultado está adaptado. Quizá ellos no han hecho mucho para marcar dos goles. Pero tampoco nosotros hemos hecho mucho para marcar uno. El resultado para mí, quizá, más adaptado al partido es 1-0. Han hecho el segundo gol prácticamente sin saber cómo. Y nos obligaron a tener una relación. Y hemos conseguido marcar. Pero me parece que han sido el mejor equipo en campo. Han merecido ganar el partido. Están ganando 2-1 al descanso. Yo continúo pensando que el Real Madrid es favorito para ganar la eliminatoria. Quiero pensar que la vamos a ganar. Prefiero perder aquí hoy que perder aquí en Liga. Porque en Copa el 2-1 fuera de casa no es un resultado dramático. Es un resultado que está todo en abierto. Y ahí lo esperamos. Pero sabemos que es un buen equipo que va a jugar sus opciones. Y el segundo, en Copa el 2-1, en Copa el 2-1, en Copa el 2-1, en Copa el 4-1. ¿Y si hay en Copa el 2-1? Obviamente, pero no estás esperando que yo voy a tener alguna palabra objetiva, individualizada, direccionada a algún jugador. No me recuerdo que me ha hecho la pregunta de Morata, yo tengo dos razones, yo pienso mejor Morata, que todavía está verde, está crudo, pero tiene ambición y quiere dar su máximo y quiere aprender y quiere equivocarse y tiene derecho a equivocarse, pero yo tengo dos razones a tu compañero que me ha hecho la primera pregunta, yo pienso mejor Morata que un jugador que no quiere mucho, que a lo mejor no quería jugar ese partido, está frío, estaba lluvia, Copa, yo te do la razón y eso es mi responsabilidad porque soy yo quien hago mis decisiones, pero hemos visto el mismo partido, algunas veces lo vemos con ojos completamente diferentes, pero yo pienso que hemos visto el mismo partido, con ojos parecidos y que vosotros ahí están para criticar al entrenador, para criticar las opciones del entrenador, las decisiones del entrenador, pero a lo mejor no es siempre el entrenador que tiene responsabilidad de solo, yo asumo las mías y me quedo con mis responsabilidades y nada. Yo pienso que tenemos todas las condiciones para pasar, no me gusta mucho ir por por porcentajes, no me gusta no tenemos que ganar el Bernabéu 5-0 no tenemos que ganar 4-0 tenemos que ganar tenemos que ganar 1-0 tenemos que ganar 2-0 tenemos que ganar 2-1 y la prórroga tenemos que ganar 3-2 3-1 tenemos que ganar 4-2 no tenemos que hacer un resultado de estos resultados remontadas históricas tenemos simplemente que que ganar y yo continúo pensando que tenemos condiciones para ganar pero continúo pensando también que el celta es un buen equipo que va a jugar todas sus todas sus cartas que vaya a intentar como ha intentado hoy hoy ganado yo pienso que podemos ganar y yo pienso que para el estadio nuestro es un partido más más emotivo que si hubiéramos ganado aquí obviamente quería ganar pero es un partido que tiene emociones un partido que tenemos que que gerar el resultado que tenemos en contra es un partido que la gente seguramente seguramente irá que la gente tendrá algún tipo de de emoción para este para este partido por eso yo continúo pensando que podemos que podemos ganar la eliminatoria